Juan Pablo Camacho asumió el pasado 7 de diciembre el puesto como presidente del nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Él forma parte de la Junta Erectiva del Comité desde octubre de 2019. Sabe que ya tienen un presupuesto que fue aprobado y con el cual tienen que trabajar en el 2022. Dentro de lo que esperan seguir haciendo es el proceso de Juegos Deportivos Nacionales, que tienen que esperar los lineamientos que indique el Ministerio de Salud y la manera en que se van a realizar, pues en este 2021 fue diferente a lo que se estaba acostumbrado. Sí, desde el 7 de diciembre se inició el periodo 2021-2023, en el cual se me asume, se me nombra como presidente. El Comité Cantonal de Deportes ya tiene establecido un plan de trabajo para el año 2021, perdón, 2022, el cual fue aprobado antes del 30 de septiembre de este año en curso. Entonces, de ahí hay que basarse a tratar de cumplir a cabalidad. Generalmente siempre la parte de Juegos Nacionales es una de las partes que más conlleva para tanto Junta Erectiva como oficina administrativa el trabajo que conlleva, ya que normalmente el ICOER siempre hace las convocatorias diferente, no como este año que fue más atípico, lo cual es bastante largo. El proceso de Juegos Nacionales es una de las partes que más recarga desde Junta Erectiva, igual siempre está sobre el tema de la recreación, se está a la espera de los alineamientos que el Ministerio de Salud disponga para este próximo año. La intención es retomar las actividades recreativas como las distritales, pero eso va a depender de las autoridades de salud. Para la gente que tiene conocimiento, el Comité Cantonal de Deportes desarrollaba lo que eran las actividades distritales, que no se pudieron desarrollar desde el año 2020. Aún está como incierto si ese tipo de actividades se podrán desarrollar como antes o pues hay que cambiar la estrategia, que es uno de los retos para la Junta Erectiva de cómo desarrollar la parte de recreación que viene, porque son tres programas, entonces en la parte de recreación durante el 2021 tampoco se pudo ejecutar por el tema de las aglomeraciones. También fue enfático en decir que están trabajando de una manera muy ordenada, tanto así que hace un año las contrataciones se hacen por medio del sistema SICOP. Siempre también la oficina conlleva mucho trabajo, el cambio que ha habido de contratación administrativa, desde ya hace un año que se trabaja con la plataforma de SICOP, lo cual conlleva un poquito más lerdo, pero es mucho más transparencia, entonces pues seguir el plan de trabajo establecido y esperar conforme se desarrolle este tema de permisos para ir proponiendo y dándole desarrollo al año. Juan Pablo Camacho estará en este puesto por los dos siguientes años.